¡Hola a todos! Este es el programa de la noticia cotidiana de noticias que se llama Pequenios. Esperamos que la pelicula de... de Ilmesho presenta, Pathos, se estrena el 4 de Nenero de 2024, en Chile, el 4 de Nenero. Y esperamos que la buena noticia llegue a la cajita feliz de Madonnas en este mes. En este año. Para disfrutar, para celebrar a cajita de Navidad con su familia. Para celebrar en Navidad con sus familias.